Tú si me extrañas Tan solo estoy yo Mi tierra es triste Fría de soledad Entre las brisas del mar La sierra negra Parece petrolero Llena de sombra, oro y sol Y ya van tres meses Sin verte junto a mí Tres meses aquí Y el barco postal Rompiendo la soledad Me llevará por fin Tu carta Tú si me extrañas ¿Cómo te extraño yo? Tan lejos estás Tan solo estoy yo Maldito, te lojos estás Maldito, te lojos estás Maldito mundo Si para poder vivir Hay que perderse lo mejor No me olvides Allá donde nací Donde dejé toda mi vida Y me espera el amor Y me espera el amor Tan solo estoy yo Tan solo estoy yo Tres Vanguita Lojo й Gracias.